Comunidad Educativa del Liceo Ignacio Carrera Pinto, representantes de la empresa privada Acuagestión, alcalde de Frotillar Klaus Lindemann, junto al Ceremi de Vivienda Rodrigo Gwen Wright y concejales de Frotillar participaron de la actividad de arborización de plazoleta en el sector de población Gabriela Misral Obviamente también agradecer la presencia de nuestro Ceremi de Vivienda, acá en Rodrigo Weinright, preocupado siempre del desarrollo urbano y también rural de Frotillar Así es que muy contento porque este es el primer paso de muchos que estamos dando De hecho ahora nos vamos a dirigir al Parque Richter para conversar algunos temas con el Ceremi Que son de interés para él y para el desarrollo del diseño Sí, bueno, una tremenda actividad, sin duda la arborización y la creación de espacios públicos verdes es importante Nosotros estamos llevando adelante una política pública de parques urbanos en la región de Los Lagos Con una serie de iniciativas ya en desarrollo, Parque Metropolitano de Portomón, Parque Metropolitano de Castro Parque Costanera de Portomón, Parque Alberto Jot de Osorno, Parque La Toma de Río Negro Y el Parque Richter de Frotillar que se va a transformar en el primer parque urbano de Frotillar Una iniciativa que está llevando adelante nuestro alcalde acá en Frotillar, Klaus Lindemann Que sin duda va a ser un tremendo aporte para la ciudad, para la comuna Porque los parques tienen múltiples funciones, son lugares en los cuales las familias pueden entretenerse Pueden llevar a sus mascotas, pueden llevar a sus hijos, a sus nietos Pero también, como lo hablábamos un rato atrás, cumple un tremendo rol del punto de vista ambiental De absorción de dióxido de carbono y también de gases de efecto invernadero Hoy que tenemos muchas ciudades aquí en nuestra región con situaciones rígidas de calidad del aire Así que sin duda que estas actividades y estas iniciativas son un aporte La actividad se marca en el programa educativo de establecimiento como habilidades transversales Y sello medioambiental, donde se profundiza en actividades de cuidado de medioambiente y otras similares Bueno, primero muy contentos porque hubo una participación de la comunidad Donde alumnos del Liceo Ignacio Carrera Pinto, con su director, profesores y la empresa Agua Gestión Plantearon la iniciativa de desarrollar una actividad ambiental Se decidió una arborización en un sector a un costado del centro comunitario Que es donde se encuentran los alumnos actualmente Y la idea es mejorar el entorno y con estos árboles lo que uno hace también es dar No solamente hermosear, sino que aportar a la calidad de vida de los habitantes Hay que entender que los árboles en los sectores urbanos tienen distintas funciones Por un lado, la absorción de contaminantes, absorben CO2 y otros elementos y nos devuelven oxígeno También nos otorgan sombra, por lo tanto hay un control de temperatura dentro del área urbana Y sin duda también, desde el punto de vista emocional, ver árboles en un lugar Nos genera una mayor satisfacción que encontrarnos en sitios que son denominados áreas verdes Pero que en realidad son casi zonas heridas Entonces, aquí lo que hizo el municipio también fue aportar con árboles de mayor tamaño Para asegurar su permanencia y su sobrevivencia Ya que a veces es difícil que los árboles más pequeños se puedan mantener por diversas razones Y nos encontramos muy contentos porque la empresa Coagestión y el ICP, como dije en el principio Trabajaron en conjunto y nosotros estamos aquí para apoyarlo Y esperamos seguir repitiendo mayores iniciativas como esta Y mejorando las áreas verdes en frutillar alto Así es, la participación de los alumnos del Liceo Ignacio Carrera Pinto De Acuagestión en esta cooperación público-privada El trabajo de la Oficina Municipal de Medio Ambiente, creo yo Que son sinérgicos, provocan un efecto beneficioso Y como decíamos, hay que democratizar también las áreas verdes Es importante que no estén concentradas en un solo punto de la ciudad Sino que en distintos puntos en particular En aquellas poblaciones más humildes, más modestas Que son nuestra principal preocupación Estamos muy felices de estar aquí con los chicos del Liceo Que fue una gestión de ellos Para que tengamos esta firmeza de la tierra Que tantas faltas nos hace Y también poder respirar mejor Esta iniciativa de estos jóvenes que son el futuro nuestro Que más tarde vamos a tener pulmones verdes Como se dice, que falta nos hace hoy día Que mucha falta, así que yo los felicito A los chicos del Liceo Y también de gestión de Acuachile Así que muy bien, los parece estar acá nosotros Estoy muy contenta Ojalá se planten muchos más árboles en la comuna de Frutillar Queremos muchas más áreas verdes Queremos más pulmones verdes Que se arbolice todos los sectores de Pantanosa Donde está la gente más humilde La gente más pobre, digamos así Ya, esto necesitamos nosotros aquí en la comuna de Frutillar La verdad que yo creo que esta actividad es tan importante Sobre todo cuando hablamos tanto del medio ambiente De que tenemos problemas, digamos Con no cuidar nuestra naturaleza Y esto es un ejemplo que se da aquí en Frutillar Sobre todo a las juventudes Que ellas tengan conciencia que hay que cuidar nuestra naturaleza Que hay que plantar árboles Y ahora queda lo más complicado, creo yo También en cuidar los árboles Porque acá en Frutillar se han plantado árboles Y la gente lo destruye Entonces también un llamado a los papás, a las mamás Para que cuiden lo que se hace en la comuna Esto tiene un costo, tiene un precio Y hay que aprender a quererlo cuando uno quiere a sus hijos Estos árboles son como mascotas Hay que sentirlo, hay que apreciar lo bonito que queda un lugar Cuando se plantan árboles La gente que viene de otros lugares Donde no hay árboles Cuando llegan a esta zona, a la décima región La verdad que se van enamorados Dicen ustedes bien en el paraíso Y es así Y este paraíso que tenemos en el sur hay que cuidarlo Y hay que seguir manteniendo Y hay que seguir plantando árboles Los árboles son cosas tan hermosas, tan bonitas Y esto nos llama, digamos, a querer cada día más Nuestro país, nuestra naturaleza, nuestra zona, nuestra comuna Con la implantación de 20 especies nativas Se pretende además dejar una huella en el barrio Que acogió a la comunidad del Liceo Ignacio Carrera Pinto Tras sufrir un incendio Y donde por segundo año ocupan dependencias del Centro Comunitario Y Escuela Vicente Pera Rosales Ambos edificios se emplazan en el sector de Pantanosa Nuevo Bueno, este proyecto nace a través de una asignatura De llamada habilidades transversales Que por acá tenemos a la profesora Rocío Morales Y en conjunto con el área psicosocial Y también porque este proyecto se enmarca De lo que es el sello educativo del establecimiento Que es un sello medioambiental Dentro de los otros dos sellos con los cuales fue el establecimiento Y también nace por dejar una huella en este sector Por acogernos desde el año pasado y este año Cuando hubo una dificultad, un incendio en el Liceo Y es una actividad también que fue gestionada Con agua gestión que fueron los que nos facilitaron los árboles Y que también nos ha apoyado constantemente en otras actividades Que ha programado el establecimiento Van otras iniciativas similares También participamos en un proyecto que era de la limpieza De la playa de Frutillar También que fueron estudiantes a apoyar esta actividad Y también dentro de los otros sellos que es artístico El sello de pensamiento También tenemos actividades que se van a realizar Entre la semana de 18 de septiembre Que también invitamos a la comunidad a participar Dentro de esta actividad es lunes 16 Que vamos a hacer un tipo de peña folclórica Con stand, con juegos típicos, con bailes Que también se enmarca dentro de este sello artístico Que tiene el establecimiento Bueno, es más como para dar un agradecimiento De habernos acogido en este lugar Ya que como nos quedamos sin Liceo Nos trajeron hacia acá Y bueno, es como nuestro modo de agradecerle a ellos De habernos acogido aquí Sí, porque estamos ayudando Ya que aquí Frutillar Alto, como dicen No tiene mucha vegetación, digamos, que se vea Así que es como una ayuda para que nuestro lugar se vea más bonito Sí, porque los cuiden, ya que obviamente a nosotros nos costó también Pero decirles que los cuiden no Porque también es algo bonito Y para que se vea más bonito este lugar Ya que estaba tan solo, así, abandonado Sí, es que nosotros estábamos plantando Y de repente siempre parecían como cosas plásticas y cosas así Y nosotros queríamos ir a botar eso Pero ya no hay basurero Hay que arreglen los juegos y cosas así Porque acá los columpios no sirven Para que los niños vengan a jugar No funcionan Hay algunos juegos que están rotos Y eso Nosotros como empresa Como lo dije al principio Nuestra visión corporativa Y nuestro objetivo es ser un aporte a la comunidad Y en el tema medioambiental estamos muy preocupados Por lo tanto, la verdad es que cuando nos invitaron a participar de esta actividad No quisimos quedarnos ausentes Esta no es la primera actividad que hacemos con el liceo Por lo tanto, la verdad es que para nosotros es súper importante Lo que podemos hacer y el aporte que podemos gestionar con la comunidad Ya le propusimos a la municipalidad poder hacer una feria medioambiental Donde nosotros vengamos con Stan y les enseñemos a los niños acerca de todo este tema Bueno, la idea de este proyecto siempre fue generar un impacto positivo dentro de la comuna Y el segundo medio C del liceo Ignacio Carrera Pinto Lo que quiere con esto es ayudarnos a generar conciencia social En nuestra comuna y en el mundo también Para dar a conocer la importancia de lo que es plantar un árbol Nosotros sabemos que nos entrega oxígeno Ayuda a reunir a la familia Y además mejora nuestro ecosistema Con este proyecto nosotros queremos comenzar hoy día Pero no tenemos fecha de término Queremos seguir, ya que estamos cerquitas Aprovechando, ¿no es cierto?, de que esto continúe Queremos seguir plantando algunas flores Queremos mejorar este espacio Que ha estado un poquito abandonado Y que nosotros no hemos podido dar cuenta Que podemos aportar con un granito de arena Sí, bueno, nosotros como liceo estamos muy preocupados Del bienestar psicoemocional de nuestros estudiantes Por eso tenemos estos nuevos sellos Que son el artístico deportivo Y el medioambiental Que se unen al pensamiento crítico que ya existía anteriormente Y la idea es fomentar estas actividades Para que los niños creen conciencia ambiental También dentro de la comuna, ¿cierto? Y puedan también participar de actividades Como por ejemplo el deporte Que estamos como ya más presentes a nivel comunal Participando, la verdad, es que en la mayoría de las actividades Que provincial y comunalmente nos invitan Sí, nosotros tenemos actividades Bueno, seguimos con la asignatura de la profesora Rocío Morales Y también con una asignatura que se llama Taller medioambiental Que lo imparte la profesora Fabiola Hernández Donde vamos a tener muchas más actividades de este tipo También se nos viene la feria vocacional el 6 de septiembre Que es abierta a toda la comunidad Y nuestra fonda, como todos los años también Que es el 16, me parece Que es también abierta a toda la comunidad Audio agenda Gracias por ver el video